Un día para el Mr. Olympia. Chris Bamstead entrenó en un gimnasio comercial más enfocado que nunca en su entrenamiento. Sin embargo, su presencia se camuflaba entre el ruido de las máquinas y las conversaciones de acuerdo. O al menos eso era así hasta que... Y es que queridos suscriptores, si hay un hombre que representa respeto y autoridad, ese es Chris Bamstead. Un hombre que empezó a construirse desde que era muy joven. Con 17 años quizás no era la persona que soy, pero sí que es cierto que a los 21 ya consiguió hacerse profesional en el culturismo. Desde entonces se ha ido construyendo una imagen en el fitness. Con 22 participa en su primer Mr. Olympia, con 24 lo gana. Ahora ya ha conseguido 4, ha forjado una imagen de éxito de cara al mundo. De deportista ambicioso, alguien admirable, alguien quien desprende máximo respeto, alguien quien es capaz de silenciar toda una sala llena de ruido. La cuestión es que cuando eres tan bueno en lo que haces, la evolución natural de las cosas puede hacer que pases de tener el absoluto respeto de todo el mundo a directamente convertirte en una figura pública con lo que eso implica. Y es aquí donde empiezan los problemas para Chris Bamstead. Entonces aquí surge la inevitable pregunta. ¿Qué es de Chris Bamstead ahora? Ya nunca más volveremos a ver esos momentos mágicos, licenciando el gimnasio como en el año 2020. Se ha hecho demasiado mainstream ya Chris Bamstead. Ha pasado ya el mundo de las celebrities. Nos lo han arrancado aquí del mundo del gimnasio. Lo cierto es que para esta última preparación que le ha dado el último Mr. Olympia, lo vimos los días que necesitaba más foco, los días más importantes, recluyéndose a un gimnasio totalmente privado. Un gimnasio donde estaba aislado, tranquilo, fuera del foco mediático y fuera de la atenta mirada de la gente. No sé si alguno de vosotros ha pasado, pero en el caso de Chris Bamstead, cómo de difícil tiene que ser mantener el foco cuando sabes que realmente eres el centro de atención. Pero para la sorpresa de muchos, realmente sí que han habido más de estos momentos de Chris Bamstead, aún después de haber dado el paso a convertirse en más que una figura pública. Momentos épicos, especiales, pero que merecen la pena ser vistos y es por eso que hoy aquí los vamos a analizar. Pero antes de eso una curiosidad, porque ¿sabías que Chris Bamstead hacía asesorías personalizadas? Sí, como lo escuchas. La cosa es que cerró su negocio de asesorías online para centrarse en una aplicación de entrenamiento personal mediante la cual pudiese llegar a conectar con más clientes. De esta forma su negocio pasó a ser escalable exponencialmente y no solo de forma lineal. Por eso, si te interesa todo este mundillo, quieres saber las diferencias entre un negocio y otro, qué se está haciendo en el mundo del entrenamiento online, te animo a apuntarte a la clase que hace aquí nuestro colaborador del canal Feed Generation. Te animo a apuntarte porque han creado una formación gratuita en la que te van a enseñar cómo crear y hacer crecer tu negocio online desde cero. Todo esto de la mano de Álvaro Treiner, una clase gratuita, ya sabéis, ahí os espero. Pero retomando, recordaréis que decíamos que Chris Bamstead se enfrentaba a problemas serios en los gimnasios públicos. Con razón ya no veíamos a Chris Bamstead hacer la del cover pump, esos momentos tan virales que se van para TikTok, que todos hemos visto. Bueno, pues lejos de no hacerlo ya para las ratas del gimnasio que estaban ahí ya grabando y molestándolo, pues lejos de silenciar gimnasios públicos, ahora Chris Bamstead directamente silencia al Mister Olimpia de la categoría Open y a su preparador. No creo que todo el mundo pueda decir que deja sin palabras a Hany Rambo, persona que estuvo detrás de los siete Mister Olimpias de Phil Heath. Jake Adler, vamos, alguien que no ha visto poca cosa. Pero quiero que sigamos viendo imágenes. Porque esto que vais a ver es Chris Bamstead de nuevo, ni más ni menos que apenas unas horas del Mister Olimpia. Y sí, hemos dicho que ya no silenciaba a personas random de gimnasios públicos. Pero lejos de eso, Chris Bamstead ha adquirido la capacidad de silenciar, ni más ni menos que a sus propios rivales. ¡Gracias! En ese momento el mundo se paró. Ese instante es como si empezase una obra teatral y según tuviese un foco de esos que lo guía, lo sigue, lo ilumina y nada más exista alrededor suyo. Pues esa es la sensación que provoca a Chris Bamstead también cuando entre entre la multitud. Y amigos, la conclusión de este vídeo es que si echamos la vista atrás, tenemos clips virales de Chris Bamstead que nos dejaron a todos maravillado cuando era capaz de dejar en silencio todo un gimnasio. El sueño de todos los que estamos aquí, que nuestra presencia sea reconocida y deje con esas caras de bobos al resto. Fácil y sencillo. Y Chris Bamstead pudo tener la capacidad de hacerlo allá por el 2019-2020, pero si bien lo ha dejado de hacer, eso es porque ahora directamente Chris Bamstead ya tiene la capacidad de dejar en silencio al mundo entero. Y aquí tenéis eso que tanto os encanta, que son unos buenos clips de Chris Bamstead, que nos animan tanto a ir al gimnasio, a seguir entrenando, a hacer la de la cover pump, no. La de la cover pump, no, que solo le queda bien a él, coño. ¿Sabes cuál sí que te puede quedar bien? La de poner el código Dibra en Procis, por si, oye, te has quedado sin tu stock de suplementos, ya sabéis, el catálogo más inmenso de productos fitness. Esa sí la podéis hacer, por ejemplo. Pero bueno, gente, hola, fuera coñas, espero que os haya gustado el vídeo, yo os mando un fuertísimo abrazo y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!